Feliz vencierto, estoy con ti, siento y con ti. Feliz vencierto, estoy con ti, feliz vencierto, estoy con ti. Feliz vencierto, estoy con ti, feliz vencierto, estoy con ti. Feliz vencierto, estoy con ti, feliz vencierto, estoy con ti. Feliz vencierto, estoy con ti, feliz vencierto, estoy con ti. Feliz vencierto, estoy con ti, feliz vencierto, estoy con ti. Feliz vencierto, estoy con ti. Es para ti, mi linda mujer Agradecido por lo buena que tú eres Entre todas las mujeres Por ti yo estoy decidido y es por eso te dedico Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Contigo aprendí que no existirán barreras Siempre y cuando se quiera de veras Como tú y yo nos queremos vivir Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Esta canción es para ti, es para ti Mi linda mujer ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero decirme enamoré y ahora juntito vivimos los dos Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Y no te serás tranquilo, lleno de grandes tesoros Te digo, me voy contigo, mi vida Tú eres la mujer que adoro Y escucha mi coro Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Feliz me siento Feliz me siento Y estoy con ti Feliz me siento Feliz me siento Feliz me siento La mujer Feliz me siento Para tus actividades Nuestros teléfonos son 7, 5, 6, 6, 8, 2, 4 Y 7, 5, 6, 6, 8, 2, 1 Feliz me siento Linda mujer Feliz me siento Y estoy con ti Feliz me siento 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 Feliz me siento